La sopa que necesitábamos. A partir de los resultados y las conclusiones de ese summit, y ya en Casderado el Ratón, y ya montados y convencidos Sergio, Nico, Eric, Azuz y todo el equipo de Coparmex, Diego, todos decidimos ir por la segunda edición. Ya no podíamos echarnos para atrás. Además había un grupo, una serie de trabajos que se estaban llevando a cabo entre los investigadores de distintas universidades, principalmente de la UAP, y algunos sectores empresariales, algunos sectores industriales. Esto iba a provocar que se detonaran soluciones, procesos, estrategias diferentes que más adelante iban a llevarnos a donde queríamos ir.